Buenos días. Jueves y viernes, lo vamos a juntar porque ya queda muy poquito y terminamos la misión 8. Parece que fue ayer, ¿verdad? Bueno, pues terminamos la misión 8. Os voy a contar qué es lo que tenemos que hacer los días jueves y viernes y también lo que vamos a hacer la semana que viene. Como veis, además de la misión 8, terminamos el segundo trimestre. Qué interesante, parecía que no iba a llegar y ha llegado. Así que, bueno, está finiquitado ya prácticamente. Recordad también que la misión 8 terminaba con examen final, así que ahora un poco más adelante os diré cuándo y cómo lo vamos a hacer. Y seguro que son la semana que viene. Ya sé que no estáis acostumbrados a hacer exámenes, pero seguro que lo hacéis bien, aunque tenéis que tener en cuenta que mis exámenes no son los habituales. Ya los veréis. Bueno, nos queda la tarea 3 de sociales. Era muchísimo más largo lo de sociales, pero he pensado que en realidad no nos hace falta, así que he cogido lo que creo que nos puede ser interesante, también para completar lo que vimos de la empresa y es lo que tenéis que hacer a continuación. El dinero y la publicidad. Tenéis que responder a esa serie de preguntas. ¿Qué es el dinero? ¿Cómo se utiliza? ¿Qué formas de pago existen? ¿Qué es el ahorro? ¿Qué es el consumo? ¿Y qué es la publicidad? O sea, recordad que la publicidad ya dimos en lengua lo que era la publicidad. Pues ahora lo que tenemos que ver es que es la publicidad en el sentido de cómo se utiliza para vender, básicamente. Y vamos a hacer también el dictado y la autoevaluación. El enlace del dictado está aquí, en Detectar Mentiras, que es como se llama el hechizo. Así que podéis descargarlo y repetirlo cuantas veces queráis y una vez que esté hecho me lo enviáis. Si alguno quiere usar algún hechizo con respecto a la falta, que lo diga ahora o calle para siempre. Y luego una autoevaluación. En este caso no voy a hacer preguntas, simplemente quiero que me escribáis un pequeño informe sobre lo que ha representado para vosotros estas dos semanas de clases tan especiales. No hay ni mínimo ni máximo. Cada uno sabe lo que necesita y eso es lo que tiene que ver. Y con esto tendríamos el jueves listo. Y el décimo día, el día 27 de viernes, tendríamos que hacer las fichas de plástica. En la ficha 1, el bosque de los elfos, lo que tenéis que hacer es buscar en internet un dibujo que te recuerde al bosque de los elfos y copiarlo lo mejor que pueda. Y en la ficha 2, un paisaje libre. Elige un paisaje que puedas ver desde tu casa, si es posible, e intenta dibujarlo. No importa lo bien o mal que tú creas que está el dibujo. Lo importante es que yo note que te haya esforzado. Y luego los exámenes. A continuación, veis ahí la lista de exámenes de la semana que viene. Lunes 30 de mates, 31 de naturales, 1 de lengua y 2 de sociales. Así que lo que vais a hacer todos estos días que quedan de la semana va a ser repasar lo que van a ser los exámenes. Yo, por ejemplo, sería interesante hacer una especie de índice de lo que entra en cada asignatura, de qué es lo más importante, de qué es lo que puede caer. Pero ya os digo que aunque entre alguna pregunta memorística, que puede entrar, la mayoría van a ser de darle al coco. Así que es interesante que sepáis bien lo que va a entrar, pero más interesante aún saber utilizarlo. Será una especie de... No acertijo, pero sí de pensar y utilizar la información que ya tenemos. Así que nada, un placer haber hecho esta misión y seguimos en la brecha. Así que nada, un placer haber hecho esta misión y seguimos en la brecha.